hola a todos soy normis bienvenidos a mi canal hoy les voy a enseñar cómo hago esta escalera de fondant para este pastel que ya subí el paso a paso les dejo el enlace en la cajita de información por si gustan ir a verlo también les invito a que se suscriban a mi canal para más vídeos como éste y sin más nada que decir aquí comenzamos con el vídeo bien aquí yo tengo cmc o taylos es de la marca wilton también yo aquí tengo fondant también uso de la marca wilton yo no uso mucho así que lo compro y lo guardo bien tapadito lo voy a mezclar todo para que el cmc se realice revuelva bien con el fondant esto es para que se ponga muy duro el fondant ya aquí lo estoy extendiendo no lo estoy dejando muy delgado lo estoy dejando grueso y ya sólo con este rodillo para darle forma si ustedes tienen un rodillo así si no está bien así lo pueden dejar pero le estoy pasando el rodillo para que le quede un poco de textura y ahora sí con este cortador voy a cortar dos tiras de un centímetro de ancho por 15 centímetros de largo si usted quiere hacer una escalera para esos pasteles que son bien altos en vez de 15 puede dejarle 16 17 según lo que usted necesite ya que la escalera que yo estoy haciendo es para un pastel chaparrito pero la estoy dejando altita porque no sé cuánto va a medir exactamente el pastel y ya aquí una vez que corte las tiras solo las voy a emparejar porque están un poco chiquitas y las dos tienen que quedar exactamente igual de largas y pues que las dos midan 15 centímetros de largo como les digo pueden usar un cuchillo pueden usar un cortador de fondant lo que ustedes tengan sirve las voy a poner derechitas porque éstas las voy a dejar que se sequen que se pongan bien duritas ya que el cmc para eso es para que se endure rápido yo los voy a hacer hasta el otro día pero usted si quiere hacerla el mismo día puede hacerlo en la mañana y esto si seca depende cuánto cmc usted le ponga ahí están las dos tiras de 15 centímetros por un centímetro de ancho y ahora voy a cortar 6 centímetros de largo y lo mismo un centímetro de ancho en total estoy cortando cuatro tiras aquí les dejo las medidas y de ancho la escalera en total tiene 6 centímetros lo ponemos bien fácil porque ahí mismo lo estamos midiendo medimos los 6 centímetros y ya sólo cortamos las tiritas si usted quiere su escalera y está más larga con más tiritas igual le puede cortar más yo sólo le corte 4 y aquí sólo estoy midiendo que todas estén iguales y estoy poniendo bien derechita las tiritas porque así las voy a dejar secar yo las dejé toda la noche y ya están bien duritas bien sequecitas aquí yo tengo mi mano fondant fresco que no tiene cmc no tiene nada y tengo agua ya que yo no tengo pegamento yo siempre uso esto para pegar las figuras de fondant le pongo agua y hago una mezcla súper aguadita y ya le voy poniendo aquí de esta forma le puse la primera pero las demás se las voy a poner así midiendo para que quede bien y no me vayan a quedar espacios más grandes otros más chiquitos así que es importante medir y ya aquí le voy a empezar a pegar con el fondant que tengo en la mano que como les dije yo lo uso como pegamento pero cuando están aguaditas las figuras a veces sólo ocupo agua aquí mido las tiritas 6 centímetros una de ancha son cuatro y de largo son dos tiras y son de 15 centímetros por uno de ancho bien facilita y así es como ya quedó ya está seca deben de dejar que se ponga bien seca para que no se les vaya a dañar y vean qué linda se ve lo pueden hacer color rosa color azul blanca del color que ustedes lo ocupen pero yo aquí la voy a pintar color dorado les dejo el enlace en la cajita de información del enlace de este matizador ya que sale muy económico no es comestible pero yo les he comentado que aquí no nos comemos las figuras que llevan los pasteles ya que no nos gusta el fondant solo para decoración y ya así es como queda vean qué linda se ve y ya aquí el resultado final quedó precioso el pastel yo le corte un poquito a la escalera ya que mi pastel no es muy alto pero vean qué bello quedó gracias a todos por su apoyo gracias por compartir mis vídeos ya que eso me ayuda muchísimo y sé que muchos lo hacen gracias de todo corazón gracias por el apoyo que me dan incondicional cualquier duda déjenme comentario y nos vemos en un próximo vídeo